Uno de los principales promotores de esta guerra sucia que es Jorge Castañeda Gutmann. Pues este personaje fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox. Fue colaborador del régimen cubano de Fidel Castro, que enviaba incluso información de su propio padre. Hay personas a las que se les identifica como conversos, que primero militan en la izquierda o en la ultraizquierda y acaban luego en la ultraderecha. Usted ha dicho que los extremos se tocan. Hay muchos casos así de gente que simpatiza con los movimientos sociales y luego se vuelven conservadores. Y también lo contrario, conservadores que se vuelven progresistas. Yo creo que los conversos son más radicales, o sea, más extremistas, porque no dejan de tener un problema de conciencia. Y entonces buscan cómo justificarse y le echan la culpa a otros en vez de aceptar su realidad. Pues de sabios, cambiar de opinión.